hola buenas tardes cómo está mi gente bonita bueno hoy me gustaría este compartirles que me mandaron este cacahuate de méxico y este lo estoy asando también hoy quiero compartirles que voy a estar este cocinando tinga tinga con t i n g a tinga es voy a preparar hoy tostadas de tinga este les voy a estar compartiendo la receta y nada más para hacerles un previo un previo vídeo y compartir con ustedes no había subido vídeos porque el teléfono me había está un poco para que estaba craqueado y y este ya ya tengo el nuevo hoy bueno craqueado podía grabar pero lo que pasa que este que como melón me cambiaron el chip y eso pues no había podido pero éste aquí estamos otra vez y los invito a que esté me acompañen a cocinar hoy vamos a estar cocinando este tinga para tostadas que tengan una buena tarde este pues pues busquen su bienestar de su familia de su de su alrededor este y pues hay que vivir felices con lo que tenemos tengan un buen día una buena tarde abrazos a todos los que me miren y ahí estamos y les les invito a que se suscriban a este canal que es una es un este es una experiencia porque hay que experimentar hay que dentro de lo que cabe verdad de lo normal no cosas que no que no son buenas hay que hay que buscar hay que no este ser positivos no este ser positivos se los dice una persona que ha ha luchado años con depresión y pues esto me anima para ayúd para ayudarme a mí misma y que y y que haya personas que si se sienten tristes pues que busquen algo para distraerse para salir adelante la vida es bonita es bella hermosa así la hizo dios para nosotros porque cuando miras una rosa miras un un árbol un árbol cual quiere el plantita uno se da cuenta de lo hermoso que es y este de las cosas buenas que tenemos y hay que darle gracias a dios y aprovechar esta vida bueno ahí estaremos subiendo el vídeo y